¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Hoy es lunes 21 de junio del año 2021. Gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de sus hogares. Les hablo en nombre de todo el equipo periodístico y técnico que hace posible que usted se mantenga informado del acontecer nacional e internacional. Tenemos 60 minutos de información continua para usted. Esperamos que nos acompañe a lo largo de este informativo. Hay muchas cosas que decir y que informarle sobre lo sucedido este fin de semana y también durante estas primeras horas de la mañana. Saludamos también a quienes se conectan con nosotros fuera de nuestras fronteras. Están siempre pendientes. de las informaciones a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y recuerde nuestro sitio web oficial www.canal12.com.ni. Vamos a dar inicio con las noticias. Lo hacemos con las nuevas variantes de COVID-19 que se han registrado. Según algunos expertos, esto causa preocupación en la sociedad nicaragüense. Gabriela Solorzano conversó con el doctor Leonel Arguello y nos cuenta mucho más. Nicaragua seguimos en la segunda ola que comenzó en noviembre del año 2020. Vamos siempre hacia arriba en forma ascendente. Algunas semanas vamos a ver que se bajan los casos, otras se suben, pero eso es normal porque depende de la información que se tenga disponible. Las variantes surgen en cualquier país. O sea, en Nicaragua podemos tener variantes de África, de la India, de cualquiera, porque no es que vengan del país. Yo creo que hay un concepto equivocado. No es que las importemos, las variantes. Las variantes se producen en los propios países. Lo que pasa es que se les puso el nombre del país. Y entonces la gente comenzó a confundir y decían, uy, ese viene de Japón, ese tiene la variante, tiene la misma variante que hay en Brasil. Entonces comienza a discriminar a la gente. Por eso es que se modificó y se puso las letras del alfabeto griego. Hay que reconocer que, por ejemplo, en Nicaragua nosotros si descubrimos una variante, entonces ya tendría un nombre de alfabeto griego, pero sabríamos que se documentó en Nicaragua, ¿verdad? Entonces la primera que conocimos es la variante alfa. La variante alfa es la que está en, se descubrió por primera vez en el Reino Unido, ¿verdad? La beta que es la de Suráfrica, la gama que es la de Brasil, la delta que es la de la India, hay una Epsilon que es de Estados Unidos y también en este momento se acaba de descubrir otra que se llama Lambda. Entonces, ¿cuál es la dificultad de esta variante? Vamos a poner un ejemplo más claro. Yo voy a un lugar donde hay aglomeración de gente, a un bolote de gente. Ahí vemos mucha gente. Ahí no hay un espacio de dos metros entre persona y persona. Ahí no andamos con mascarilla. Y entonces la posibilidad de que haya gente que tenga el coronavirus es mayor y por lo tanto adquirimos esa infección. Entre más personas nos infectemos, los virus se van multiplicando, van haciendo fotocopias de sí mismos y entonces se equivocan y ahí surgen las variantes. Entonces, esas variantes, el problema es primero que son más contagiosas. Por ejemplo, la delta que es la de la India, imagínense, la delta de la India que la acaban de descubrir, ya hay un 10% de los casos en Estados Unidos son producidos por la delta, la variante delta, la variante de preocupación delta. Y el 90% son producidos de los casos son producidos por esta variante delta, la que se descubrió en la India, en Inglaterra. Hay 80 países que ya tienen esta variante delta. Si me preguntabas, ¿y Nicaragua la tiene? Posiblemente pudiera tenerla, ¿verdad? Nosotros clínicamente lo que hemos visto es algunas características que tiene la variante. Primero, que es más contagiosa. Esta variante delta es el doble contagiosa que la original. La gente se complica entre 3 a 5 días. Nosotros hemos visto que los pacientes se nos están complicando mucho más rápido y también se ha visto de que hay una mayor mortalidad. Eso pues no lo podemos ver en nuestro país, pero hay, digamos, pistas de que ya tenemos nosotros variantes en el país y que esperemos que Nicaragua pueda reportarlas porque tiene los equipos necesarios y los recursos humanos y el apoyo de la OPS. Es importantísimo saber qué variante hay porque tenemos que extremar más las medidas de seguridad, las medidas de prevención para evitar que estas variantes vayan introduciéndose. Hasta el momento, las vacunas que se utilizan han estado funcionando, pero no te funcionan en el 100%. Por decirte algo, para la variante alfa, que es la que está en el Reino Unido, la vacuna te puede servir a lo mejor en el 75, 80%, pero en la delta a lo mejor solo el 60% te protege, el resto no. Entonces hay muchas infecciones y gente que le vuelve a dar al COVID que no sabe si realmente fue la misma, el virus original o es una variante. Entonces hay que estar a ojo al Cristo con esto y seguir nosotros tomando las medidas de prevención que es lo más importante. Ahí teníamos recomendaciones de los médicos conocedores en la materia en torno a esta situación de pandemia que estamos viviendo aún en nuestro país. Y por supuesto, no hay que bajar las medidas de prevención en torno a estos contagios. Continuamos con más informaciones. El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, hace un llamado al pueblo nicaragüense a no atacarse unos con otros y dejar a un lado esos odios y ataques y pasarse a la acera del amor. Veamos. Continuar viviendo como si se estuviera en guerra de todos contra todos y contra todo. Los nicaragüenses debemos pasar a la otra orilla. A la del amor, a la de la verdad y a la de la gracia. La barca es Nicaragua y se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua, nos afirma el Evangelio. En la Biblia, según lo que nos dice el libro de Job y el Salmo 106, el mar se considera como un elemento amenazador, caótico, que sólo Dios, el Creador, puede dominar, gobernar y silenciar. El amor de Cristo nos urge, nos urge a los nicaragüenses. El amor es indestructible. No somos autosuficientes. Solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros, las estrellas. Invitemos a Jesús todos, católicos y no católicos, incluso los escépticos, a la barca de nuestra vida, de nuestra Nicaragua. Entreguémosle cualquier zozobra o agitación interior o externa que pretenda para quitarnos la paz. Hermanos nicaragüenses, no tengamos miedo. El miedo, ha dicho el Papa Francisco en el ángel, usted este día, nos lleva como a los discípulos que se habían dejado llevar por él, ya que se habían quedado mirando las olas más que mirar a Jesús. Y el miedo nos lleva a mirar las dificultades, los problemas difíciles y no mirar al Señor, ha dicho el Papa. Ahí teníamos el mensaje de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa. Cambiamos completamente de tema. Esta mañana el Partido Liberal Constitucionalista ha abierto lo que ellos denominan un proceso interno de preselección de aspirantes a cargos de diputados nacionales en esa estructura política. Estos candidatos o estos precandidatos a diputados, ninguno tiene hasta ahora propuestas claras en torno a lo que podrían llegar a realizar en el Parlamento en caso de ser electos como representantes del pueblo por ese partido político. Veamos. Vamos a unas elecciones internas dentro del partido que no se había dado nunca. Esta es la primera vez. Nos sentimos contentos y si logramos quedar, pues vamos a impulsar leyes que beneficien al pueblo de Nicaragua. ¿Cómo cuáles? Bueno, ahí vamos a ver conforme el camino, por lo menos la ley ahorita de los derechos de la mujer, por decirle algo. Y vamos a hacer un esfuerzo por representar a las bases que nos están pidiendo que corramos para que hagamos muchas cosas dentro del hemiciclo de la Asamblea Nacional. ¿Qué propondrían específicamente? Nos impulsaríamos a la juventud, crearíamos, fomentaríamos, impulsaríamos alguna ley que sea beneficio para algún ministerio de la juventud para lograr el empleo, ya que la juventud, si ustedes están, los medios nos informan a diario, son cantidades de jóvenes que están sin empleo. ¿Puede proponer de nuevo ustedes como diputada en caso de que quede seleccionada? ¿Puede proponerle un cambio a Nicaragua? Ya no más persecuciones, ya no más asesinatos, ya no más secuestros, ni jóvenes en el exilio. ¿Qué leyes impulsaría desde el Parlamento en caso de que llegue hasta ese nivel? ¿Perdón? ¿Qué leyes impulsaría usted en el Parlamento en caso de que llegue? Ya te dije, leyes que favorezcan al pueblo de Nicaragua y a ustedes los jóvenes. ¿Como cuáles? Sí, ¿como cuáles? ¿Tiene alguna propuesta? Todavía no, porque nosotros tenemos una bancada colegial. ¿Está buscando la reelección, sí, Ruth Cerro? Sí, porque en este periodo eso es suplente, ahora vamos a buscar como propietarios. ¿Llama la atención de que no haya asedio de la policía en esta actividad? Bueno, estamos en la sede, el PLC, no estamos en la calle. ¿Otras sedes también están asedeadas? Yo no sé, pregútenle a la policía, porque yo te voy a decir algo. A veces me anda la policía detrás de mí. ¿No le genera sospecha a usted? Pues fíjate que cuando... no, no sospecha no, incomodidad para mi persona. ¿Que hayan o que no hayan policías? Que haya policías cuando yo... a mí me... yo tengo policía. Pues me andan a hacer, ¿verdad? Pero yo no me puedo quejar, que me voy a quejar por esto y el otro. No, yo soy mujer de Ñeque, soy guerrera y voy a luchar. ¿Cómo vamos a luchar? Con el voto, con el voto, no haciendo exhibicionismo a la televisión. Porque hemos pasado más de tres años y nunca se demostró una verdadera unidad. ¿Y por qué no la demostraron? Por la inscripción de tantos candidatos. Por favor, a mí eso me molesta y me incomoda. El 12 de julio voy a inscribirme como candidato, un precandidato. Estamos en el reglo de la democracia interna. El que me inscriba significa que voy a competir contra otros candidatos y espero que se inscriban varios para que vivamos a lo interno del PLC una fiesta cívica, democrática. ¿Te vemos al lado de la presidenta, tener la bendición, el respaldo de la presidenta? Siempre hemos tenido... Totalmente, totalmente, aquí apoyamos a nuestra estructura, a los que vengan y vamos a trabajar fuertemente. Miguel es un hombre joven y es lo que quiere este partido. Cambio, cambio de nueva generación. Mi legado es dejar un PLC con cara 100% nueva. Favorito. Todavía no podemos hacer campaña. Ahí teníamos lo sucedido de esta mañana. En el caso del diputado Miguel Rosales, él aspira a ser candidato a presidente por el Partido Liberal Constitucionalista y tal y como usted lo escuchaba, en los próximos días estará realizando su inscripción oficial para lo que ellos denominan competencias internas en ese partido. Es momento de un breve corte comercial. Al regresar hablaremos referente a las detenciones que continúa realizando la policía de opositores en nuestro país. Ya se suma un nuevo aspirante a la presidencia de la república que fue detenido por las autoridades. Los detalles al volver. Estamos de regreso con mucha más información para usted. Gracias por continuar informándose con Noticias 12. Tal y como le referíamos previo al corte comercial, este fin de semana, particularmente ayer domingo, se ha realizado la detención del precandidato opositor por el Partido de Restauración Democrática, Miguel Mora. Las autoridades policiales, a través de un comunicado de prensa, han justificado esta detención en base a la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, según se denomina en el título oficial de esta normativa. Los familiares de Mora, en el caso particular de su esposa, relatan los momentos en que ocurrió esta detención. Aseguran que los oficiales llegaron muy violentos a la vivienda. Pues ahora lo volvieron a recorturar, lo hacen como siempre, en las medias noches, como eso de las 10 y media, como un domingo nosotros estábamos acá en nuestra casa, vivimos con nuestro niño, yo lo acababa de acostar al bebé, pues como le decimos, es un niño especial, y nos encontrábamos aquí sentados viendo televisión, pues él, Miguelito, pues él es bastante pegado con su papá, y como él ya está grande, entonces él es el único que se lo aguanta. Entonces él cargarlo en la silla y todo, llevarlo a su cuarto, y ya después yo me quedaba con el niño cambiándolo, y en eso estábamos, con la señora también que lo cuida, durmiéndole, dándole sus medicinas. Cuando yo escuché como que había un estruendo, así como cuando hay un transformador que explota, y eran las patadas que estaban pegándole a la puerta, entonces yo salí en carrera del cuarto y me vine a sumar, y ya miré que Miguel estaba gritándole, diciéndole, si aquí estoy, no es necesaria la violencia, y él tratando de abrir, y ellos diciendo malas palabras, montones de cosas, quebrando vidrios, quebrando todo, tirando la puerta, esta puerta está desencajada, en llavas. ¿Cuántos policías vinieron a hacer ese operativo? Sí, eran como unas ocho o diez patrullas, como unas siete o ocho patrullas, no me acuerdo. ¿No daban ninguna explicación? No, y en cada patrulla habían como si estaban rodeados, porque, o sea, a él, cuando él abra la puerta, pues lógico, lo empujan, lo encañonan, lo esposan, se lo llevan, lo montan y todo, pero como se quedan un montón, y continuaban, pues, agresivos, violentando, entonces yo les pegaba gritos, diciéndoles de que recordaran, de que yo tengo un niño especial, y que si mi niño convulsionaba, yo lo responsabilizaba a ellos, a este régimen de cualquier cosa que le pueda pasar a Miguelito, entonces yo me salí a gritarles eso, a decirles, y ya se lo están llevando, ¿qué más quieren? O sea, recuerden que ellos conocen muy bien, y sabían que estaba aquel niño en la casa, ¿a dónde lo voy a tener? Si este es su casa. ¿Cuánto tiempo duraron los oficiales acá, en la casa de ustedes? ¿Y qué fue lo que se llevaron? No me acuerdo, terminaste como a la uno, no me acuerdo cuántas horas, imagínate, desde las diez, no sé. ¿Qué se llevaron? Estaba pendiente, se llevan computadoras, nuestros celulares, las memorias, documentos, todos los que puedan ellos encontrar, no sé, aunque todo lo electrónico, pues en el sentido de que lo empujan, de que de toda la hora de capturarlo, pues eso sí lo pude ver, lo que pasa es que imagínate, como entran otros, y también a mí me encañonan, a mí no me dejaron salir, y yo le pegaba gritos a él, Miguel, y él me decía, tranquila, amor, confiemos en Dios, y era lo único que él iba gritando, y solo, pues no sé si cuando lo tiraron a la tina, lo golpearon, no te sabría, no lo miré porque no me dejaban salir, hasta que ya lo tiraron, y ya miré yo que arrancaban, pero miré a qué se quedaban, fue cuando yo me salía a decirles lo del niño, no, no, yo no he llevado ninguna paquetería, acordémonos que eso acaba de pasar, yo lo único que me presenté en horas de la mañanita fue preguntar si a él lo tienen ahí, porque prácticamente es un desaparecido, porque como no te dicen nada, no te dicen, lo llevamos, hay una orden, entonces, y hay uno de dulce, como a todos, que se lo pudieron haber llevado al chipote, entonces ahí es donde yo voy a preguntar, y ahí me dijeron que no está la persona que da esas informaciones y que ellos no manejan, entonces digo yo voy a ir más, no sé pues, yo dije, no me dieron explicación, pues yo dije voy a llegar otro día para ver, pues esperar que pasen una hora, porque lo que uno quiere saber es si él está ahí, porque ni siquiera sé a dónde está. Revisaron. Eran declaraciones de Verónica Chávez, brindadas al medio de comunicación artículo 66, tras esta detención que se registró la noche de ayer domingo, a eso de las 10.30 de la noche. Vamos a continuar con más informaciones y justamente acciones como estas detenciones, es lo que ha motivado a que países como Argentina y México, llamen a consulta a sus embajadores acreditados en Nicaragua. Esta mañana así se dio a conocer en un comunicado conjunto entre las autoridades de estas naciones mencionadas anteriormente, lo cual voy a leer de forma íntegra, y dice lo siguiente, comunicado conjunto entre Argentina y México. Argentina y México llaman a consultas a sus embajadores en Nicaragua. Los gobiernos de la República de Argentina y México informan que el día de hoy instruyeron a sus embajadores en la República de Nicaragua, Mateo Daniel Capitanich y Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, respectivamente, a trasladarse a sus respectivas capitales, con el objetivo de realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días, que han puesto en riesgo la integridad y la libertad de diversas figuras de la oposición, incluidos precandidatos presidenciales, activistas y empresarios nicaragüenses. Argentina y México se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y la promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y o profesión. Reiteran, asimismo, su disposición plena para colaborar constructivamente en la promoción del diálogo para que sean las y los propios nicaragüenses quienes superen esta situación por la vía pacífica, respetando la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y, en general, el pleno respeto al Estado de Derecho y todos los derechos humanos. Es lo que establece este comunicado conjunto que ha emitido Argentina y México en relación a la crisis política que se agudiza en nuestro país. Y hay que hacer una referencia. En la reciente sesión de la Organización de Estados Americanos, estos dos países que emitieron este comunicado leído anteriormente, se abstuvieron en votar a favor de una resolución contra el gobierno de Nicaragua, donde se abordaba la crisis sociopolítica de nuestra nación. Luego se conoció que pudiera iniciar un proceso de diálogo justamente tutelado por Argentina y México entre el gobierno de Nicaragua y algunos actores de la comunidad internacional. Ahora, estos países, en conjunto, deciden retirar a sus embajadores respectivamente de nuestro país, de Nicaragua, para llamarlos a consultas sobre las últimas situaciones que está viviendo nuestro país. También hay que mencionar que el día de mañana la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentará un informe actualizado sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Esto será ante la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y también el próximo miércoles se tiene previsto que también la Organización de Estados Americanos conozca a detalle el informe de derechos humanos que presentaría la CIDH. Vamos a estar atentos a estos acontecimientos políticos a lo largo de esta semana. Vamos a presentarles ahora el análisis que hace el ex embajador Mauricio Díaz en torno al significado diplomático que deja entrever este llamamiento que hacen las autoridades de México y Argentina a sus respectivos embajadores. ¿Qué significa esto? Veamos. Bueno, se llama consulta a un embajador cuando un Estado considera que hay una situación especial, irregular y necesita el canciller oír de viva voz de su representante en el país donde está acreditado un informe detallado, pormenorizado para entender qué es lo que está pasando en ese país. Recordemos que los embajadores representan a los jefes de Estado, a los presidentes, pero que su jefe inmediato es el canciller y ellos le responden a los ministerios de relaciones exteriores. En este caso yo creo que las cancillerías de México y Argentina están enviando una señal de preocupación por lo que acontece en Nicaragua, pero también podría interpretarse como una señal positiva porque eventualmente podría ser que estos dos países estén tratando de ejercer un rol de buenos amigos, de buenos componedores, de buenas gestiones. Estas son las que se llaman las gestiones diplomáticas y pienso que estamos en la etapa en que debemos dejar trabajar a la diplomacia de los países del continente. Tanto Argentina como México tuvieron una posición sui generis en la votación en el Consejo Permanente porque por un lado asumen una posición de abstención, México con el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros estados, lo que ellos llaman la doctrina estrada, así se conoce, y Argentina probablemente porque quiere jugar un rol beligerante, pues aunque también tenemos o tengo yo personalmente algunas dudas, si efectivamente la voluntad de nuestro gobierno sea dejarse ayudar. Ese es el entendido, que quieren ayudar, ¿verdad? Lo mismo está haciendo la OEA de manera colectiva basándose en ese principio contenido en la Carta Democrática Interamericana que es la defensa colectiva de la democracia y creo yo que de lo multilateral están pasando a acciones bilaterales, todas dirigidas a encontrar una solución pacífica a la situación que vivimos en Nicaragua y esa solución pasa pues por la realización de elecciones que sean totalmente creíbles que den origen a un régimen con legitimidad suficiente para que nuestro país vuelva al cauce democrático tal y como está preceptuado en los organismos internacionales, tanto de Naciones Unidas en la OEA, Nicaragua es estado miembro de la OEA, es signatario de la Carta Democrática Interamericana y lo que se espera pues es que nuestro gobierno honre esos compromisos. Ahí teníamos al ex embajador Mauricio Díaz explicándonos el significado de que un país llame a consultas a su embajador en medio de la situación que está viviendo nuestro país, una crisis sociopolítica. Seguimos con más noticias y es que la policía informa de la incautación de más de 400 mil dólares, así como lo escucha. Además, 10 vehículos y un arma de fuego a un narcotraficante el fin de semana. Veamos. ...golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico transnacional, fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautando 407 mil 29 dólares estadounidenses. El día sábado 19 de junio de 2021 a la 1.30 de la tarde en los departamentos de Masaya y Managua, Policía Nacional capturó a los sujetos José Arturo Rivera Carranza, de nacionalidad hondureña, Elías Campbell Icona, de nacionalidad hondureña, David Obed Ruiz Ruiz, Kevin Johnny Víctor Espinosa, Rafael Antonio Huerta Ruiz y Carlos Manuel Olivas, de origen nicaragüense. Investigadores policiales realizaron seis registros en viviendas utilizadas por los delincuentes. Ocuparon 16 paquetes de forma rectangular envueltos en cinta adhesiva color negra, con obteniendo dinero en moneda extranjera, contabilizando 407 mil 29 dólares estadounidenses. Asimismo, se ocuparon 10 vehículos con compartimentos ocultos, caletas, 6 automóviles, 2 camionetas, 2 motocicletas y un arma de fuego tipo pistola. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección y fijación fotográfica de las escenas. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico y balístico, concluyendo, presencia de productos nitrados en arma de fuego, pistola recién disparada, aplicación de técnicas sin trace, detector de partículas de cocaína en dinero, vehículos ocupados, dorsales y palmares de los delincuentes presos, David Elías Campbell Icona, José Arturo Rivera Carranza, Carlos Manuel Oliva, Rafael Antonio Huerta Ruiz, Kevin Johnny Víctor Espinosa y David Obed Ruiz Ruiz, con resultados positivos a partículas de cocaína. En imágenes les presentamos evidencias ocupadas por la Policía Nacional, los 407.029 dólares estadounidenses, un arma de fuego y 10 vehículos. Delincuentes presos, ambos de nacionalidad hondureña, David Elías Campbell Icona y José Arturo Rivera Carranza. Delincuentes nicaragüenses presos, Carlos Manuel Olivas, con antecedentes delictivos por lesiones, Rafael Antonio Huerta, Kevin Johnny Víctor Espinosa y David Obed Ruiz Ruiz. Delincuentes y evidencias serán remitidos a las autoridades competentes. Vamos ahora a información de carácter internacional y es que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, está solicitando la regularización de millones de migrantes venezolanos distribuidos en toda América Latina. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados elogió el domingo la regularización de casi un millón de migrantes venezolanos emprendida por Colombia y pidió a la comunidad internacional apoyar el proceso que ha sido replicado en otros países de América Latina. Estas distintas iniciativas que podrían beneficiar a más de 3 millones de personas venezolanas deben servir como modelo de solidaridad a nivel mundial. Colombia inició en marzo la regularización de 900.000 migrantes venezolanos que huyeron de la crisis económica en su país. El proceso fue luego imitado por Perú, República Dominicana y Ecuador. Es fundamental que la comunidad internacional respalde a Colombia y a la región para consolidar estos procesos. El Estatuto de Protección Temporal permite a los migrantes indocumentados transitar por Colombia y les da un plazo de 10 años para adquirir una visa de residentes. Quienes ingresan irregularmente durante los dos próximos años también podrán acogerse al beneficio. El éxodo venezolano es considerado el segundo mayor del mundo después del Sirio. Según las autoridades migratorias, alrededor de 1.800.000 de los más de 5 millones de venezolanos que han escapado de su país se encuentran en Colombia. El jueves, más de 30 países encabezados por Estados Unidos se comprometieron a aportar más de 1.500 millones de dólares para atender el éxodo venezolano durante una conferencia con donantes que el gobierno de Nicolás Maduro tachó de farsa. Siempre hay información de carácter internacional y es que en Estados Unidos una tormenta tropical ha dejado al menos 13 personas fallecidas, entre ellos 10 menores de edad. Veamos. La tormenta tropical Claudette ha desatado su furia este fin de semana en el estado de Alabama, en el sudeste de Estados Unidos. Ha causado la muerte de al menos 13 personas, entre ellas 10 niños el pasado sábado, 9 de los menores en un accidente de tráfico en el que se vieron implicados 18 vehículos. Ocho de ellos viajaban en una furgoneta de un refugio para niños maltratados y abandonados que se incendió tras el impacto. En este accidente también fallecieron un hombre y su bebé que viajaban en otro coche. Numerosas personas resultaron heridas. Los investigadores creen que los conductores perdieron el control por culpa del aquaplanning. Otro niño de tres años murió junto a su padre al caerles encima un árbol. El domingo Claudette perdió algo de fuerza convirtiéndose en depresión tropical, pero este lunes ha recuperado su estatus de tormenta tropical, con vientos de 65 kilómetros por hora, a su paso por Carolina del Norte, de camino hacia el océano Atlántico. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar tendremos más información para usted. Continúe con nosotros. Somos Noticias 12. Qué bien que continúa informándose con Noticias 12 a esta hora, mientras se está disfrutando de su almuerzo. Seguimos con más noticias. Les presentamos a continuación las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Continuamos siempre con presencia de zonas de baja presión con probabilidades de desarrollo ciclónico en los próximos 5 días, con un 30% en la costa oeste de México, como también una onda tropical número 4 desplazándose cerca de esta misma zona de baja presión con circulación hacia el oeste para el día de hoy. Mantenemos que la onda tropical número 4 y número 5 están circulando sobre el territorio nacional, la 4 en el oeste, la 5 sobre el territorio, la número 6 y la número 7 circulando del Atlántico y otra sobre la Caribe Central hacia el Caribe Nicaragüense. Para el día de mañana 22, mantenemos que la onda tropical número 4 se está alejando ya del oeste de México. La número 5 sigue su circulación saliendo del territorio nacional. La número 6 circula hacia el Caribe Nicaragüense de Honduras. La número 7 hacia las Antillas Menores. Mientras tanto, la onda tropical número 5 sigue desplazándose para el día miércoles 23 hacia el oeste pacífico. Mantenemos la número 6 circulando hacia el Caribe de Honduras y Nicaragua y la número 7 hacia las Antillas Menores. Estas son las condiciones para este día que mantendremos siempre posibilidades de alguna lluvia a partir del mediodía a 100 horas del atardecer, siempre con las condiciones de parte de los remanentes de la onda tropical número 5, como también además de zonas de convención del sureste hacia dentro del territorio nacional, con posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica en la zona de Managua hacia Ginotepe para en horas del atardecer y parte de la tarde. En relación a las temperaturas mínimas, en occidente de 23 a 25, Managua, Masaya y Granada 24 a 26, Carazo, Rivas de 23 a 25, Madrid, Sina, Segovia de 21 grados centígrados, Estelí y Notega, Matagalpa de 19 a 20, Huaco, Chontárez, Río San Juan de 23 a 24, Río Blanco, Neaguínea de 23 a 24, Triángulo Minero de 23 a 24, y Caribe de 25 a 27, temperaturas máximas esperadas para la zona de occidente de 29 a 32 grados centígrados, Managua, Masaya y Granada de 28 a 29, Carazo, Rivas de 27 a 28, de Madrid, Sina, Nueva Segovia de 27 grados centígrados, Estelí y Notega, Matagalpa de 25 a 27, Huaco, Chontárez, Río San Juan de 28 a 30, Río Blanco, Nueva Guinea de 28 grados centígrados, Triángulo Minero de 29 grados centígrados, y Caribe de 27 a 30 grados centígrados, Las velocidades de viento de ráfaga se mantienen siempre desde Ocotal hacia la zona de Huigalpa, con velocidades promedios de 55 kilómetros por hora, y de León hacia arriba de 41 a 47 kilómetros por hora. Mientras tanto, el resto del territorio se mantiene con velocidades de 1 a 26 kilómetros por hora. Esas son las condiciones climáticas para las próximas horas. Vamos a cambiar completamente de tema, y es que un análisis que ha hecho la organización Propuesta Ciudadana determina de que presuntamente la ley 1055, que es por la cual están siendo detenidos varios opositores en nuestro país, no contempla la privación de libertad como pena para el delito que supuestamente cometen estos ciudadanos. Veamos el reporte. La organización Propuesta Ciudadana se expone lo que consideran irregularidades en la aplicación de la normativa 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, aplicada a la mayoría de opositores detenidos. Lo que hace es tratar de tomar la parte menos grave y por eso establece la sanción que te comentaba de no poder optar a cargo de elección popular. Es una sanción de tipo realmente casi administrativa. Habría que estudiar la figura de esa sanción, ¿dónde la podemos colocar? Porque no es privativa de libertad, y eso es súper importante de tener en cuenta. Si la sanción que se establece es no poder optar a un cargo de elección popular, cualquier detención para investigar esos hechos es extrema. Porque no hay pena de privación de libertad. O sea, ¿cómo te voy a privar de libertad para investigar algo cuya pena no es privativa de libertad? Entonces eso es grave y se está incurriendo en ese delito. Y es un delito realmente. De parte de las autoridades. Por otro lado, fíjate bien qué cosa hay que acentuar. Si a mí me citas, porque estoy siendo investigado, nuestra constitución política, y esto está regulado por los derechos humanos universales, establece que a mí me tienes que informar por qué estoy siendo detenido y claramente decirme de qué me estás acusando. Otro aspecto que destacan es que las autoridades estarían aplicando retroactividad a esta normativa, lo cual contraviene con lo establecido en las leyes de la República. Es importante decir que si las personas están siendo citadas para ser investigadas de conformidad con la ley 1055, tenemos que considerar que nuestra legislación penal y nuestra constitución política establecen la irretroactividad de la ley penal. ¿Qué quiere decir esto? Si la ley fue aprobada en diciembre del 21 y publicada el 22 y entró en vigencia el 22 de diciembre del año pasado, entonces en realidad solo se pueden investigar hechos ocurridos después del 22 de diciembre del año pasado. O sea, entre el 22 de diciembre y la fecha actual. Pero podemos ver que no es así, ¿verdad? Los hechos que se están investigando están relacionados con organizaciones y actividades de esas organizaciones antes de diciembre del año pasado. Eso es obviamente ilegal, irregular. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, algunos expertos en temas fiscales aseguran que las recaudaciones de las autoridades en esta temática han incrementado en 20.1%. Veamos. Cifras que corresponden al primer trimestre del periodo 2021 comparado al primer trimestre del periodo 2020. Estas cifras, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dice que hay un incremento en la recaudación fiscal del 20.1% con relación al año pasado. En el año 2020 se recaudaron 21.351.4 millones en el primer trimestre. Y ese año 2021 la recaudación es de 25.647.4 de conformidad, como le digo, a la publicación en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La variación fue del 20.1% más. Se incrementaron 4.296 millones de Córdoba. Eso quiere decir de que, según detalles del mismo Ministerio de Hacienda en la página web, dice que en el IR se incrementó el 17.6%. En lo que es el IVA interno, consumo interno por compra-venta a nivel nacional, fue del 42.7%. El IVA a las importaciones fue el 18.1%. El impuesto selectivo de consumo interno se incrementó en un 25.5%. El impuesto selectivo de consumo a la importación, el 1.8%. Y otro dice el 17.2%. Ese fue el incremento por cada uno de los rubros fiscales. Pero esto obedece a... Vamos a mencionar por algo algunas seis causas, ¿verdad? Seis causas que originan el efecto de acuerdo a esta publicación que hace en la página web del Ministerio. Y vamos a enumerarla. Una causa, incremento en las ventas de productos grabados con IVA, canasta básica, por ejemplo. En la canasta básica hay muchísimos productos que fueron grabados con IVA que estaban exonerados, ¿verdad? Como por poner un ejemplo, pues, nosotros en Nicaragua somos productores agrícolas. Y muchos productos agrícolas fueron incrementados, ¿verdad? Fueron grabados con el IVA, con el 15%. Como por ejemplo el limón. El limón es de consumo masivo, pues, en todos los hogares nicaragüenses. Y fue grabado con el IVA, ¿verdad? En una reciente reforma fiscal, que fue la 1987, que reformó la ley 822 de concertación tributaria. Otra causa son los insumos agrícolas. La importación de insumos agrícolas fueron grabados con el IVA. Entonces, ahí tenemos otra causa que genera un efecto en el incremento de la recaudación fiscal. Otro tercer elemento, los combustibles. Los combustibles, como ustedes saben, pueden tener un repunte muy significativo. Y los derivados del petróleo, que son los que forman los conglobados en el ISC. Y entonces, ese ha sido otro efecto por lo que posiblemente se haya dado el incremento en la recaudación fiscal. ¿Y esto qué significa? ¿Este incremento traducido para la población qué puede significar esto? Bueno, mayor desembolso. Definitivamente el efecto es mayor desembolso. la población tendrá que pagar más. Tenemos que pagar más todo, ¿verdad? Hemos pagado más por estos incrementos a los impuestos, ¿verdad? En el marco del Día Mundial del Refugiado, el Papa Francisco ha abogado por solidaridad para las personas que han sido desplazadas de sus hogares en sus países. En el Día Mundial del Refugiado, el Papa llama la atención sobre el sufrimiento de las personas que han tenido que abandonar sus hogares. En su rezo dominical del Ángelus en la Plaza de San Pedro, ha pedido más solidaridad, menos indiferencia y que se pongan en marcha mecanismos de acogida y corredores humanitarios para los refugiados. Abramos nuestro corazón a los refugiados. Hagamos nuestras sus tristezas, sus alegrías. Aprendamos de su valiente resistencia. Así todos juntos haremos crecer una comunidad más humana, una gran familia. Francisco también ha lamentado la situación que se está viviendo en Birmania. Ha pedido que sean respetados los lugares neutrales de refugio como las iglesias, los templos o las pagodas. Uno, mi voz a la de los obispos de Birmania, que la semana pasada hicieron un llamamiento para llamar la atención del mundo entero sobre la devastadora experiencia de miles de personas que han tenido que abandonar sus hogares y que se están muriendo de hambre. El último informe de la ONU señala que el número de personas desplazadas alcanzó el récord de 82.400.000 en 2020 en todo el mundo. Supone que el número de desplazados se haya duplicado en una década. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Recuerde que a las 6 de la tarde tendremos ampliación de estas y otras noticias. Será hasta entonces. Pase una muy buena tarde y un feliz almuerzo.